La Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México recibió dos premios internacionales por los que se considera el mejor financiamiento de infraestructura y el mejor financiamiento de energía del año en América Latina. Los premios los otorga la revista especializada Latin Finance y reconocen la calidad en la operación que realizó esa Secretaría de Hacienda para adquirir el portafolio energético de 13 centrales eléctricas de Iberdrola, según informó la dependencia en un comunicado. En la ciudad de Nueva York, el Secretario de Hacienda mexicano, Rogelio Ramírez de Lago, recibió los galardones que dijeron ahí en el evento de premiación, resaltan el liderazgo y la capacidad de México para atraer inversiones significativas en infraestructuras críticas y pone el enfoque internacional sobre México como destino clave y ejemplo de cómo gestionar con éxito proyectos complejos de gran envergadura, todo esto según el comunicado de Latin Finance. Y entonces hubo oportunidad de reconocer y decir que México continúa posicionándose como líder en la innovación financiera de la región, atrayendo la atención de los principales desarrolladores e inversores internacionales y reafirmando el papel clave de la Secretaría de Hacienda en la materialización de dichas iniciativas.